Ahí viene, ahí viene Buenos días, señorita ¿Qué le pasa, niñita? ¿No ve que tengo una entrevista de trabajo? ¡Quita ese hombre! No le voy a comprar nada mugrosa ¡Quita ese niña! ¿No ve que soy de afán? No sé cómo es que este tipo de gente se haga en donde estorban Tranquila, Sarita Todo va a estar bien Vamos a esperar a la última candidata Y ahí vemos cómo nos va, ¿vale? Vamos a tachar a Sandra y a Carla Que lo hicieron muy mal Tiene mucha razón Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿bueno? Por favor, compre nuestros pasteles Muchas gracias, linda Y dime tú cómo te llamas Y por qué estás vendiendo en la calle Estás muy pequeña Yo me llamo Sara Es que mi mamá está muy enferma Y necesita un médico Mira, esto es lo único que tengo Espero te sea de ayuda ¿Tú siempre estás por aquí? Sí Yo siempre vendo por aquí Mira, yo tengo una entrevista de trabajo Si me quedo con el puesto Te prometo que te voy a ayudar Cuídate mucho, linda Te prometo que te voy a ir No te voy a ir A la calle Bienvenidas, señoritas. Están en su casa. Pasen a la mesa mientras el jefe llena. Así es que me gusta que me atiendan. Una disculpa con su jefe por tener los documentos así. Es que una mugrosa allá afuera me ensució. Ay, sí, tienes razón. Esa gentuza estorbando como siempre. Qué jartera. Bueno, señoritas. Mientras el jefe llega, pueden ir comiendo la flota. Con permiso. Ay, pero qué afortunada que soy. Pero dame un poco. Comparte. Hay que aprovechar. No, dejen eso ahí. Seguramente es del dueño. Y ustedes no pueden coger lo que no les pertenece. Tú cállate. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y yo necesito comprarme otra ropa. Ay, sí. Cállate. No seas metida. No es nuestra culpa que tú no sepas aprovechar. Señoritas. Qué pedo interrumpir. Lamento informarles que... El jefe no va a venir. Me pidió el favor de que les reprograme la cita para el día de mañana. Ay, qué pereza. ¿Usted cree que yo tengo todo el tiempo del mundo? Pues no. Yo organicé esto para hoy. Qué ineptitud. Sí, qué ineptitud. Y nosotras esperando como pendejas. Para que emprendas. Qué mujeres tan groseras. Permítame, yo lo ayudo a limpiarse. Disculpe, yo le puedo hacer una pregunta. Si no es mucha molestia. Cuéntame. Lo que pasa es que yo quiero saber a qué hora es mañana la cita. Lo que pasa es que mi mamá está muy enferma y yo tengo que dejarle ir preparando todo. Y como vivo tan lejos, tengo que tomar dos buses y no quiero llegar tan tarde como hoy. No se preocupe, señorita. Estoy muy seguro que al jefe le va a encantar conocerla. No se preocupe, señorita. No se preocupe, señorita. No se preocupe que... Todo va a ser bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si usted es muy amable. No se preocupe, señorita. Siento mucho lo que le pasó. Que tenga un buen día. Bueno, al menos nos quedamos con el dinero. ¿Por qué tanta espera era para dar? Ay, sí, tienes razón. Mira. Mira. Ahí está la mugrosa esa que me ensució. Hola, amiga. ¿Cómo te fue? Hola, Sarita. Muy bien. Gracias. Me alegra. Iré allá a vender. ¡Cuídalo! ¿Qué pasa? ¿Están bien? Sí, señor. Afortunadamente no pasó a mayores. Le alegro mucho. ¿Y ustedes dos por qué no hicieron nada? ¿Y yo por qué tendría que hacer algo por alguien que ni conozco? ¿Ah, sí? Pues esa niña de la calle, como usted la llama, es mi sobrina. Sí. Y para la información de ustedes dos, yo soy el dueño de toda esta hacienda. Todo esto era una prueba para saber quién era la indicada de tomar el trabajo como niñera y cuidar a mi sobrino. Pero, por todo lo que ha pasado y lo que me doy cuenta, ustedes dos no sirven para este cargo, porque ustedes dos carecen de valores y principios. Y eso yo no lo necesito acá en la finca. Así que, con el respeto que ustedes dos se merecen, les voy a pedir el favor de que se retiren de aquí. Pero un momento, antes que nada... Primero devuélvame el dinero que usted tiene ahí. Qué pérdida de tiempo. Tenga suerte. Humillación. ¿Tú? ¿Tú? Tú eres la que merece el puesto de niñera y la que vas a cuidar de ahora en adelante a mi sobrino. Porque tú has demostrado ser una gran persona de valores y principios. Y aparte de eso, has logrado ganarte la confianza de la niña. De verdad que, así es que yo necesito una persona aquí en mi finca. Muchas gracias. ¿En serio? Claro que sí. De verdad que les agradezco mucho todo lo que van a hacer por mí. Mi madre desde muy pequeña me enseñó a que uno debe ser una buena persona. y hacer todo con amor y de corazón. Y dirá que siempre será recompensado. Tienes toda la razón. Bueno, siendo así, sigamos. No. Tranquila. Deja eso ahí que yo me encargo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás en tu casa? ¿Sí? ¿Estás en tu casa? Me duele como mil palos. No. Tira mil clientes con la chapada y todo así. Mira. Para la sed. Muchas gracias. Bienvenido a casa. Ahora en adelante estás en tu casa. Siempre sé una persona íntegra. Haz lo correcto en todo momento. Incluso cuando nadie te esté mirando. No hay nada más gratificante en esta vida que andar sin sentimientos de culpa. Todo lo bueno que se hace algún día tendrá su recompensa.